200 años después se nos repite la historia, la elección de hace dos años digamos, decidimos un cambio y el cambio tiene que ver con también querer ejercer nuestra libertad, nuestra libertad de elegir dónde trabajar, dónde estudiar, dónde vivir, cómo desarrollarnos y que tampoco la política o de la dirigencia, porque también puede pasar entre los empresarios, los sindicalistas, los jueces, se crean que ellos son dueños de decirnos lo que tenemos que hacer. No, eso no es así. Por eso hoy lo que les quiero decir en el Día de la Patria es que vamos por el camino correcto, pero lo tenemos que hacer juntos. Esto no es una tarea de un presidente, ni de un gobierno, ni de unos pocos. Ese 25 de mayo estos corajudos decidieron ser protagonistas y eso es lo que de vuelta hoy se necesita en la Argentina.